Si usted tiene la costumbre de textear mientras maneja, ahora mejor déjelo de hacer. Y es que por unanimidad de los 33 diputados presentes en el Congreso de Jalisco, se aprobaron las reformas que contemplan multas de hasta 755 pesos, informó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rocío Corona. Los celulares son la primera causa de accidentes viales en México. En Jalisco ya desplazó el alcohol. Según la Secretaría de Gobernación, alrededor de 24 mil personas son víctimas de accidentes provocados por el uso indebido del celular mientras se maneja. En Jalisco, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, siete de cada diez accidentes viales son provocados por textear o manejar haciendo uso del celular. Es importante señalar que el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con APRA advirtió que contestar una llamada o observar la pantalla del teléfono celular incrementa un 400% la posibilidad de sufrir un accidente. Y es que el 40% de las personas usa el celular mientras conduce. Que traducida en pesos oscilará la mínima 377 pesos hasta 755 pesos. Esta reforma entrará en vigor dentro de cuatro meses, una vez que se publique en el periódico oficial del Estado, para que haya una campaña de concientización entre la gente. Rocio Corona insistió en que la idea no es infraccionar, sino educar y cambiar de hábitos, además de fomentar una nueva cultura vial. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Julio Ríos.